Ey, ey, los reyes con los dioses Yo no confío ni en mi sombra Esa puta me deja cuando cae la noche Me siento como vendo a Carolina Jordan Serán ángeles o demonios todas estas voces No te preocupes por mí Que estoy viviendo bien cabrón Estoy fumando salsa dentro de la G-Wagon Los polis llegaron Con la droga votamos Llamé a un par de amigas y amigas llamaron Dime por qué tú eres tan serio Es que confío a ustedes en el cementerio A ver pero cuánto tú fumas el día Usualmente 20 filly es el promedio Estén en el Bugatti, a mi hijo en el colegio Y él estaba con Leo, Messi y con sello Ya no estoy con Karol y no, un misterio en este nivel Casi ni voy pa' los premios Yo me puse adelante cuando coroné Voy si yo como Jesse Lee, Kevin Garnet Mi frota añejao como un buen cabernet Jugando vivo no quiero más mover Que los haters también no hay que estar pendiente Cuatro ojos pero no son lentes Si la visión es dinero Tú supiste tengo 20, 20 21 Roberto Clemente La corta encima en la entrevista de Chete La cantidad de rifles que tengo guardados O la cantidad de gramos mía residente Y la lealtad te hace familia Y la sangre te hace pariente Dijeron que no hice pago Uh, deja matar a esta gente Siempre primera fila en la NBA, yo en USC Si la fama es una puta Y a esa puta le metí Y preso yo me apago Cabrón, la luz yo se la di Todas estas barras están pateando como Neymar en Paris Yeah, yeah 5-12 pa' aliviar todo el dolor Traumador Yo estoy frío en LA como Lebron Pa' ver sol Si quieres la con ella, tú sabes, dame un call Son 3-0, vela con mi filo, esto de Christian Dior Los pulmones verdes, mi vaso morado Algunos de Cali, otros colorados Me tienen los ojos un poco colorados Despierto, ya tengo dos flones enrolados Soldado empepado con casco nublado No sabe más nadie, yo trato de ayudarlo Dios sabe, mil veces he tratado de sacarlo El diablo tan puerco que quiere quemarlo Yo no confío ni en mi sombra Esa puta me deja cuando cae la noche Me siento como es, no es Carolina Jordan Serán ángeles o demonios, toda esta pose No te preocupes por mí Que estoy viviendo bien cabrón Calzuleando salsa dentro de la G-Wagon Los polis llegaron La droga, botamos Y a mí un par de amigas y amigas llamaron ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta!